esta sierra de inglete de la marca de walt de 10 pulgadas de 10 pulgadas que me refiero a que su disco es de 10 pulgadas estas sierras de inglete para que se ocupan bueno principalmente la función principal de estas sierras de inglete es hacer cortes precisos en madera en metales no ferrosos como aluminio cobre pero bueno principalmente en madera y aluminio que es para lo que se ocupa trae un motor de 15 amperes que este motor circula en vacío a 5000 revoluciones por minuto estas sierras de inglete no están recomendadas para metales ferrosos o sea no es bueno que le pongan un disco de esos que sacan chispas y que se pongan a cortar varilla no está bien porque el motor trae otras características que no la hacen apropiada vamos el torque que trae las velocidades que traen son para especiales para cortar madera o aluminio esta sierra de inglete de 10 pulgadas aquí lo ocupamos mucho para cortar aluminio me gusta más la de 10 pulgadas para aluminio y la de 12 pulgadas para madera la de 12 pulgadas también se puede ocupar en aluminio pero no se me hace lo más apropiado porque gira un poco menos revoluciones y tienes una máquina más grande que vas a ocupar en perfiles chicos esta máquina es más compacta y más apropiada siento yo para aluminio como les decía la principal función de estas herramientas son hacer cortes precisos porque tengo una base una base con un soporte que me permite acomodar la pieza y hacer el corte vamos a poner que esta es la pieza que yo voy a cortar de aluminio tengo la base tengo el soporte la pieza viene aquí a 90 grados yo voy a cortar con un corte preciso es muy diferente así luego así lo hago sin ningún soporte con una cegueta siempre hay imperfecciones en el corte y una ventaja más de estas de estas sierras de inglete es que podemos cortar en diferentes grados como pueden ver aquí lo estoy moviendo para que me haga un corte en diferentes grados en este caso con la con la con la de walt va de 52 grados a 52 grados para el lado derecho y para el lado izquierdo y también puedo hacer un corte si lo muevo aquí puedo hacer cortes hasta 45 grados no sé si alcances a ver acá de este lado acá están los grados en los que puedo yo hacer cortes puedo hacer cortes combinados inclusive a 45 grados y a 45 grados y voy a tener un corte combinado aquí está tengo un corte combinado 45 grados para acá y 45 grados para acá o puede ser 45 grados para acá y hacer un corte tengo que quitar la guarda pueda pasar tengo capacidad de hacer un corte combinado ahorita vamos a hacer unos cortes para que vean aquí tiene ya unos topes preestablecidos unos topes preestablecidos con los ángulos más comunes 10 grados 22 y medio 31.62 45 grados igual de para el otro lado esta sierra con esta sierra de walt tengo ya varios años trabajando se ocupa aquí todos los días pueden ver aquí las marcas de las de la viruta que sale volando ya me dijo aquí y es una máquina muy robusta que ha salido nos ha salido muy buena la verdad esta marca aquí la tengo con el disco apropiado para aluminio para aluminio igual de la misma marca de vuelta la tengo sobre una sobre un soporte especial para esta sierra de inglete este soporte viene con estas bases con la que puedo montar esta sierra o la otra sierra puedo quitarla fácilmente y me la llevo a otro lado y listo y aquí con esta parte recargo mi pieza estoy trabajando y tengo una pieza que se puede recargar aquí esta parte de aquí se puede subir o bajar o le puedo poner el tope para medidas específicas para medidas específicas esta parte de aquí la puedo mover para allá o inclusive la puedo sacar para piezas muy largas además de que esta base sus patas se pliegan y tiene hasta su agarradera por si la quiero llevar de un lado a otro esta base está muy práctica lástima que trajeron muy pocas a México bueno vamos a hacer unos cortes de aluminio no voy a hacer cortes de madera con esta porque tengo el disco de aluminio les voy a mostrar cortes de madera en la otra a esta sierra también se le puede adaptar un láser como guía aquí en esta parte le quitamos estos tornillos le metemos el on y off del láser y se conecta hasta a ver si le cansa a ver con esta cámara esta parte se quita y entra el láser ese láser si lo tengo pero en la sierra de 12 ahorita se los voy a enseñar vamos a hacer un corte voy a cortar un pequeño caje de aluminio yo les recomiendo que usen un poco de aceite a la hora de cortar les va a prolongar la vida del disco vamos a ver no la alcen hasta que no haya parado el disco aquí tengo la pieza que cortamos con una limita le pueden quitar las rebabas restantes nos queda un ángulo perfecto a 90 grados un corte 45 es muy importante que mantengan muy firme la pieza tenemos un corte a 45 grados un corte a 45 grados pero ahora de esta forma se pueden ver como está el corte a 45 grados ahora vamos a hacer un corte compuesto hasta la glatad vamos a hacer un corte compuesto un corte compuesto a 60 grados un corte compuesto hasta la glatad la glatad y ah aquí está, es un corte si la ven de frente se alcanza a ver el corte a 45 grados y además está a 45 grados este botón es para que se quede atorado trae su bolsa para el polvo lo pueden conectar a una aspiradora trae su llave para el cambio de disco para el cambio de disco es de este lado para el cambio de disco la desconectan primero para el cambio de disco hay que aflojar ya con su llave ya trae la llave Torx hay que aflojar aquí una vez aflojado esto se hace esto para atrás y se quita la tuerca con su llavecita que viene incluida es tuerca izquierda, o sea es al revés se aprieta al revés de como se aprieta en la mayoría de las tuercas aquí viene candadito abierto girar hacia acá entonces para acá para aflojar como normalmente se hace al revés así se hace el cambio de disco bueno pues ahora les voy a enseñar la de 12 pulgadas ahora ya puse la de 12 pulgadas ya la puse en el stand ahora les voy a enseñar esto está un poco más interesante esta igual es de 15 amperes el motor traigo mi acordeón esta ya usa un disco de 12 pulgadas más grande y gira un poco más lento a 3600 revoluciones pero tiene un poco más de torque esta utiliza bandas está el motor de este lado y acá tiene unas bandas en el eje que eso le da un poco más de torque le da un poco más de fuerza entonces ya tenemos bueno está esta 15 amperes 3600 revoluciones es de transmisión que le llaman esta es deslizable como pueden ver que ventaja tiene esto que nos hace cortes más grandes la otra nos hace un corte chico con un máximo de 20 centímetros y esta nos hace un corte de 30 centímetros 20 centímetros la de 10 contra 30 centímetros la de 12 igual se pueden hacer ángulos cortes en ángulos compuestos o sencillos esta a diferencia de la de 10 va de 50 hasta 60 grados 50 grados del lado derecho 60 grados del lado izquierdo y esta también tenemos cortes para un lado o para el otro para mover esta parte tengo que aquí tiene 3 candadito o sea el seguro candado abierto y los topes los topes que ya son preestablecidos en los ángulos más comunes abro el candado y puedo girar hasta 45 grados a la izquierda un poco más 45 es acá son como 50 grados o a la derecha a diferencia con la sierra de 10 pulgadas que solo puedo girar 45 grados a la izquierda en esta puedo hacerlo a los dos lados o le pongo aquí y se para en los abro aflojo y se va a parar en aquí ya se para en 22 grados y medio ya se para en 33.9 ya se para en 45 con estos topecitos tiene ciertos ángulos ya preestablecidos vamos a ponerla en 0 está en 0 este botoncito bueno esta perillita de aquí es para atorarla ahí ya no se mueve ni para adelante ni para atrás y esta perilla de acá es por si no quiero un ángulo preestablecido sino el propio ángulo que yo quiero digo quiero a estos grados que no está preestablecida ahí le atoro y ahí ya no se me va a mover ya no se me mueve ni para izquierda o derecha para eso es esta palanca aflojo la palanca y me voy a 0 grados tiene su colector de polvo que es lo que yo le mejoraría un colector de polvo muy malito que casi no capta nada de polvo pero bueno es lo que yo le mejoraría a esta sierra de ahí en fuera creo que es una de las mejores la Bosch está muy buena la Hitachi está muy buena en esta sierra dicen que podemos hacer ángulos cortes más grandes subiendo un poco la madera si se podría hacer nada más tengan cuidado de que el objeto a cortar siempre esté muy firme igual puedo mover aquí libremente apretando este botón y si quiero un grado que no está preestablecido pongo el seguro esta sierra como les decía con la de 10 aquí le puse el láser este es el láser que se conecta hasta esta parte aquí está el láser este es el láser que tiene sus ajustes de hecho ahorita está encendido a ver si se alcanza a ver ahí se ve el láser ahorita por la luz hay buena luz casi no se ve pero en un lugar cerrado se alcanza a ver muy bien el láser y ese láser nos va a indicar justo el lado izquierdo del corte es donde nos va a indicar el láser bueno en este caso esta sierra yo la ocupo más para madera la tengo con un disco diablo es de 12 pulgadas de 80 dientes estos discos diablos son de los mejorcitos la verdad los recomiendo son italianos los hace la marca Freud vamos a hacer unos cortes para que la vean funcionar cuando vayan a cortar con esta sierra si es una parte pequeña pues cortan pero he visto luego por ahí en internet hay uno que donde cortan y hacen esto para una pieza larga está mal se debe de cortar y para acá vamos a hacer unos cortes no presionen mucho la sierra dejen que el disco haga el trabajo así no lo van a quemar van a forzar mucho el motor aquí está el corte vamos a hacer un corte igual angulado ahora vamos a hacer un corte combinado aquí está ya el corte combinado aquí está ya el corte combinado como pueden ver voy a cortar este donde se va a necesitar un poco más grande ya pudimos cortar una madera más grandecita esta máquina esta máquina también tiene un tope de profundidad aquí le pongo el tope y llego hasta ahí aquí le puedo regular la profundidad voy a cortar una pieza gruesa y no quiero llegar hasta el fondo porque el demás le quiero hacer una ranura vamos a ponerle el tope vamos a ponerle y entonces puedo hacer algún tipo de ranuras para hacer alguna ranura lo que tendría que hacer es ponerle una base para que me las haga parejas porque en este caso por la circunferencia me dejó más grueso acá que acá para que quede más o menos centrado y podamos hacer canales para eso se usa esta función de la base bueno pues ya vimos las principales funciones de estas sierras de inglete espero les sirva esta información cualquier duda pues me dejan sus preguntas y pues nos vemos en el próximo video adiós y